Todo lo que es el cuaderno de campo, vamos a observar este cuaderno de campo que les traigo a continuación. En el primer caso la portada, podemos dibujar, colorear y con letras grandes cuadernos de campo. Podemos hacerlo en una hoja de carpeta, pueden hacerlo en un cuaderno viejo, pueden armar un cuaderno. En este caso tenemos la unidad educativa, el cuaderno de campo de relaciones de interdependencia entre los seres vivos y su entorno, el año de básica, el paralelo, el autor, el año lectivo, 2020-2021. Pasamos a la siguiente página, en este caso vamos a anotar la fecha, lunes 6 de julio de 2020, y vamos a anotar el propósito con un texto que nos dieron en esa semana, acerca de la interdependencia entre el mundo natural y social, y vamos a registrar. En este caso mi propósito va a ser registrar la información de las características y descripciones de la fauna, flora, recursos naturales y el clima, mediante la observación directa de objetos de estudio que se encuentran dentro de mi casa, en el patio o en mi comunidad, con el fin de comprender el entorno que me rodea relacionando la interdependencia del mundo natural y social. Pasamos a la siguiente página, que es escribir un listado de nombres de objetos de estudio, martes 7 de julio de 2020. Planta de naranja, planta de limón, clima de verano, clima de invierno, río, planta de aguacate, gato, paloma, de castilla, mariposa, perro, otros insectos, hierba y café. Y he pegado lo que es una imagen, ¿no? De donde yo voy a observar esto durante esta semana. Luego sigue la fecha. Ahora, para describir tengo que empezar por el lugar, la hora, 3 de la tarde, el clima, verano, si puedo medir el clima, 28 grados centígrados, hace mucho calor. El observador va a ser tu persona o las personas que estén observando contigo. El hábitat en el patio de mi casa, que es grande, hay hierba abundante, flores de varios colores, a veces suelen pasar las palomas, alimentarse de semillas y frutos. He visto también de pocas, unas grandes y otras pequeñas. Así como vemos, flora, en mi casa he visto plantas como hierba, árbol de naranja, flores y rosas, una planta de café y cacao. Y en la fauna, la paloma, vamos a hacer una descripción de la paloma de castilla. De color plomo, tiene un cuerpo y cuello robusto y un pico delgado y corto, con ceras, carnosa, los nidos, normalmente débiles, están elaborados con ramitas y los huevos, normalmente dos. Son incubados por ambos sexos, patitas cortas de color rojo. Y tenemos el dibujo, en este caso le he puesto hasta los nombres. Ya, te puedes pegar nomás con lo que es una paloma. Luego pasamos a la siguiente, donde tú ya vas a hacer lo que es la descripción de otro animal. En este caso, voy a describir lo que es un gatito. Así mismo, la fecha, el lugar, la hora, el clima, el observador, tu nombre y las personas que estén. También el hábitat, en este caso va a ser dentro de mi casa, que es un espacio, tengo un animalito que observo todo el tiempo y se ha adaptado, vive con nosotros desde que es muy pequeño. La fauna, en este caso el gato, se llama Pancho, es una mascota de tamaño pequeño y su peso medio aproximado de 20 kilogramos, sin tomar en cuenta su cola. Su peso es normal en relación a su crecimiento, maoya todo el tiempo. Es juventud, le gusta cazar ratones, su pelaje es grueso y suavecito porque le damos de comer comida de gato. A veces corre a ver insectos voladores y juega con una bola de lana. Pasamos a la siguiente, donde voy a describir una planta. En este caso va a ser una sábila, así mismo las partes y quiero pegarle una imagen o simplemente una imagen de una sábila. Y comienzo, fecha, el lugar, hora, el clima, el verano, el observador y en este caso ya la flora, porque de quien voy a describir. La sábila es de color verdoso, es como una hierba carnosa, generalmente de 50 a 70 centímetros de altura. De la parte basal surgen varios tallos, como un plato con el borde espinoso dentado. Sirve para la salud del cabello y la piel, la sábila vea, también se puede utilizar para tratar problemas como anemia, artritis, dolor de cabeza, dolor muscular, herida, gripe, insomnio, pie de acleta, inflamatorios, estreñimiento y problemas digestivos. Y así pasamos a otras, donde voy a describir el clima. En este caso va a ser la lluvia, el invierno o hace mucho frío, ¿no? En este caso va a ir la fecha, el lugar, la hora, el observador, que es tu nombre. Vive en un pequeño lugar rural de Naranjal, con días fríos habitualmente, y pisos mojados y escurridizos por la lluvia. Sin embargo, en las noches oscuras, el cielo es estrellado y claro, existe mucha vegetación, razón por la que no conocemos plantas y diversidad de animales. Con mucha ocasión, debido a la lluvia y el frío, despuntamos con amaneceres grises, adora mi hermosa parroquia, hay días buenos y días malos. Pero la pasamos del goce con mi familia y mis amistades. Pasamos a la siguiente imagen, o a la siguiente hoja. Asimismo, la fecha, el lugar, hora, observador, recursos naturales, en este caso voy a escribir un río, o la Posada del Amor. Es un río, flujo de agua, es una corriente natural de agua que fluye en continuidad por causa de la tierra, posee caudal. La parte final de un río es una sembra caudal del río. En la comunidad hay que cuidarlos y no contaminarlos porque sirven para bañarse, disfrutar de un picnic con la familia, incluso jugar con las amistades. Es importante cuidar el agua, sobre todo los ríos, no la contaminación. Y ahí coloco lo que es una imagen de un río. Luego vienen unas preguntas. ¿Qué instrumento de medición utilizaste? Utilicé la regla, el metro, el litro, peso, termómetro. En toda esta semana. ¿Cada cuánto tiempo hacías tus mediciones? ¿Cada hora o cada día? ¿Por qué elegiste esa unidad de medida? Porque me pareció más rentable para medir el largo y el ancho. ¿Qué dificultades encontraste en este proceso para pensar si este objeto no tenía la balanza? Lo hice a cálculo aproximado. ¿Realicé esta alguna conversión de unidades? Sí. ¿Cómo podría mejorar un método para obtención de datos en un proceso de observación? Taloneando o utilizando las manos como cuartas en caso de no tener otro sistema. Como la regla ya, puedo utilizar las manos. En este caso he recortado una imagen parecida a lo que es mi casa. Y luego viene lo que es la conclusión. El planeta Tierra es uno de los más importantes del sistema solar y para los seres humanos, ya que con ella nosotros habitamos y que es parte de nuestra vida. El planeta Tierra es nuestro mundo, es de todos nosotros y también mundo de los animales, naturaleza, ser humanos. Por eso tenemos que cuidar nuestro planeta y a todos los seres vivos de igual manera. A la naturaleza no contaminar ni talar los bosques, ya que son los pulmones que oxigenan al planeta. Y ahí terminamos. Con los compromisos, cuido mi entorno, reflexiono sobre la interrelación de todos los seres vivos, comprendo que mis acciones tienen consecuencias en la vida de las otras personas y en el ambiente de mi entorno. Me hago responsable en caso de haber afectado los derechos de otra persona, ser vivo o recurso natural. Comparto información confiable para generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Me doy cuenta de cómo puedo incidir probablemente mi entorno y la autoavaluación, que son preguntas que tú vas a contestar. ¿Cómo hiciste el trabajo de esta semana? ¿Qué es lo que más te ha costado hacer? ¿Salió como lo esperabas? ¿Qué crees que muestra este trabajo de ti? De volver a hacer, ¿qué cambiarías? Y vienen las preguntas con el texto de esta semana. Acerca de la interdependencia y el trabajito de inglés, como todas las semanas, que tú tienes que también realizar y guardar en tu portafolio. Entonces, esto es todo lo que es el... Hasta la conclusión, es lo que es tu cuaderno de campo. Es lo que tú tienes que tener ya guardadito, archivado. Y si no, si en caso te falta, puedes observar este formato. También voy a dejar en la descripción este modelo. Con todo, suscríbete a mi canal, dale like al video y éxitos.